Hola, soy Carla Sánchez para Red Carpet Roomba desde Amigos for Kids en Miami. Cuéntame algo, yo quiero saber, tú siempre eres hermosa, siempre en todos los eventos que te he visto siempre te ves divina. ¿Algún tip que tengas para todas las mujeres para que se vean como tú? Yo creo que lo más importante es que uno se quiera y se acepte como es y trabaje día por día para verse mejor y sentirse mejor por dentro para que eso se refleje por fuera. Yo me cuido mucho mi alimentación. ¿Qué comes específicamente? Como de todo menos carbohidratos, mucha fruta, mucho vegetal, mucha proteína. Camino 6 kilómetros por día en la playa, duermo muy bien, tomo vino rojo porque el blanco produce mucha acidez y entonces la acidez nos produce desbalance en el cuerpo. El vino rojo es saludable, te ayuda a mantener las arterias limpias. Bueno, de aquí a vino rojo. Gracias hermosa. Gracias a ti.